Ardiendo Es mi fuego Que nunca deja de quemar Siempre está encendida Solo Dios puede verlo desde el cielo Es la fuerza, la energía que me entrega Siempre El camino correcto, Él me guía Yo ¡Tiempo! Empezando Comienza el juego y termina la estera Ya fuera a verba el chico, con vídeo y pa' es buena Tú sabes cómo es ella, esto yo hizo pa' que era Grito cuando dame era Tú sabes cómo pone, llevo la camisa negra Llegó la hora, algo bonito o así se juega la pelota Si tú no me tocan, no juego de mi forma Aquí y ahora mismo te enseño cómo se explota Quema, quema, quiero candela Hózame camino de mis sueños, dame fuerza Quema, quema, quiero candela Si llego todo, no te puedo, luego ya comienza Quema, quema, quiero candela Hózame camino de mis sueños, dame fuerza